Muy buenas a todos, desde Aisov, Revió en Español, hoy os traigo esta granada... ¡Me cago en la puta! ¡Tiempo a cerrar! Bueno, hoy os traigo esta granada Thunder B. Pensaba que la tenía en el canal, pero no. No, básicamente es una granada que hace un montón de años que existe, desde que yo ya empecé a jugar. Y claro, yo la he tenido durante bastante tiempo y la he utilizado. Es posiblemente que por eso tenía yo en mi cabeza que realmente esta granada yo ya la había sacado al canal. Pero resulta que no la tengo. Me preguntaban el otro día y no la tengo. Entonces, al igual que hace poco os saqué por parte de Aisov y Equipación Profesional la granada Stick, que es la que parecía una granada alemana, vietnamita y demás, pues también me ha hecho llegar esta granada. Que prácticamente el sistema es muy parecido, pero esta ya antes existía y os la voy a explicar. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos una granada que funciona mediante CO2, que son estas botellitas de aquí, botellas de CO2 de 12 gramos, que pueden costar en torno a las 30, 40, 50 céntimos, 60, según donde las compréis y la marca que sea. Pero en principio todas para esta finalidad funcionan bien. ¿Vale? Entonces, esto sería uno de los consumibles que vamos a necesitar. Y el otro sería la carcasa. Cuando vosotros compráis esta granada, lo que compráis realmente es el núcleo, aunque tenéis una burrada de packs, que ya os voy a dejar por aquí el enlace directamente a lo que es Granada Thunder B en Ice of Equipación Profesional, porque por un lado podéis comprar solo que es el sistema del núcleo, la espoleta y vienen dos anillas. Porque esto es algo que se pierde mucho. Incluso tanto es así que se venden packs de 10 anillas porque se pierden muchísimo. ¿Vale? Muchísimo se pierden. Entonces, luego hay gente, pues lo que hace, yo creo que lo más habitual es coger hilo de pescar, se lo da aquí y donde tenga la granada más o menos y cuando la saca ya se queda colgando la anilla. Yo creo que esto es lo más sencillo y más barato. Hay gente que utiliza aquellos mosquetones que hay o más que mosquetones son esos llaveros que tienen una cuerda retráctil, pues también se pueden utilizar, lo que os parezca. Pero importante, porque siempre la acabas sacando, te la guardas en el bolsillo, se te queda en el dedo, se te cae y esto al final se acaba perdiendo. Tarde o temprano se acaba perdiendo. Por eso ya ellos meten dos, pero luego además te venden un pack que viene en 10. Entonces, eso sería ya un pequeño brico, lo primero que haría si no queréis perder la anilla porque la vais a perder seguro. Y entonces pues viene el sistema de la espoleta, ¿vale? Con esto no hacemos nada, porque esto no sirve para absolutamente nada, así tal cual, porque el sistema es muy sencillo. Tenemos aquí una rosca que se abre y luego ahí directamente es donde vamos a ubicar, que ahora lo desmontaré para lo que veáis, tiene ahí el pequeño pincho, pulsamos ahí y esto lo enroscamos de nuevo. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Esto cogemos la anilla, la estiramos, mientras la mantengamos así, esto no va a explotar, importante. Esto sí que es una granada que a diferencia de la stick que la aguanté con la mano, tenéis que tener mucho cuidado porque no os va a arrancar la mano, pero os va a dejar la mano dormida. Si se os explota en un pouch lo va a reventar. O sea que cuidado con esto. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento que yo, déjadme mirar un momentito, vale, es una bombona que ya está pinchada y de todas formas cuando tiene cargarse no pasa nada. En el momento que yo suelto, ¿vale? Este sistema lo que hace es que esta parte de aquí, que tiene un muelle y golpea, fijaros cuando yo lo suelto, ¿vale? Golpea ahí, lo que hace es pinchar una aguja o golpear la aguja más bien y la aguja es lo que pincha la botella, ¿vale? Fijaos que ahí, a ver si enfoca, tenemos ahí esa pequeña aguja y al golpear pincha la botella. Al pinchar la botella empieza a liberar, en este caso, el CO2. Como una vez tenemos puesta la carcasa, no tiene por dónde escapar el CO2, la carcasa empieza a hincharse. Se hincha, se hincha, se hincha, hasta que hay un momento que se hincha tanto que no tiene por dónde salir que explota. Lo que hace que es una granada, en este caso sonora o sónica, de las más fuertes, yo creo que incluso por encima de la de fogueo, porque suena muchísimo. En el tema de utilización, no he tenido prácticamente ningún problema para utilizarla en ningún campo. Las de fogueo, como ya sabéis, en verano o en campos boscosos, no permiten utilizarla porque hay riesgo de que a lo mejor al ser fogueo, aunque ya hay vídeos que la tiran encima de gasolina, de paja, de papel, y no pasa nada, pero muchos campos la prohíben en verano. Pero esta que es sonora, en los sitios que no la he podido utilizar, es por ejemplo aquí en Cataluña, pues en Dunkerque o en Omaha, en Omaha tienen un sótano y en Dunkerque hay unos túneles que retumba tantísimo que es posible que pueda llegar a hacer daño en los oídos. Yo os digo que si eres sensible al sonido o tienes sensibilidad en los oídos, que te tiene una granada de estas, lo puedes llegar a pasar mal. Estamos hablando que posiblemente, no recuerdo bien, pero supera los 120 decibelios. Entonces, bueno, para todos aquellos que llevan esos auriculares, como llevo yo, que inhiben todo lo que suene por encima de 80 decibelios, genial, pero que vaya con las orejas destapadas, te deja ya aturdido casi de verdad, porque el sonido es muy fuerte, ¿vale? Entonces, ¿esto qué haríamos para armarlo? Para armarlo, lo que haríamos sería, como os he enseñado, desenroscamos esto, metemos la botellita de CO2 y esto echamos hacia atrás. Aquí el truquillo más fácil es, como esto va realmente fuerte y luego tenemos que taparlo y, claro, nos molestamos con los dedos, lo que yo hago es, lo bajo, lo aguanto con este dedo y aquí meto primero la anilla para aguantarlo ahí. Entonces, bajo la espoleta y aquí ya saco la anilla y entonces ahí ya lo he dejado directamente aguantado. Y ahora, por este orificio de aquí, es donde realmente va la anilla. Y ahora os voy a enseñar otro consejito, que esto es lo que hace haberla tenido durante mucho tiempo. Primero, el tema de poner un hilo para no perder las anillas. Segundo, el tema de envolver esto con cinta aislante roja, pintarla de rojo, me da igual, porque cuando saltan las carcasas se queda esto cuesta de encontrar. Entonces, si la pintáis o le ponéis cinta o le ponéis algo llamativo, os va a ser más fácil encontrarla, ¿vale? Porque las carcasas explotan de muchas maneras. Igual se abre por la mitad, se abre por debajo, como la carcasa entera vuela y desaparece, se desintegra. O sea, que todo esto os puede pasar. Entonces, el tema de la anilla. Y luego, el siguiente tip sería tan sencillo como esto de aquí, ¿vale? Si hacemos así, fijaros que va realmente muy, muy, muy suave. Entonces, sin querer, a lo mejor tenéis un enganchón, se os abre, como os digo, y lo he visto, lo he visto dos veces. Una como le explotó en la mano y otra como explotó en un pouch y se reventó el pouch. Entonces, aquí simplemente es tan fácil como coger con los alicates o incluso con la mano, tal vez, y, mira, con la mano ya se abre y abrirlo un poquito, ¿vale? Entonces, simplemente no os paséis, porque si no, no vais a ser capaces de sacarla. Pero solo con esto, fijaros que ahora ya, mirad, que tengo que hacer más fuerte, sale igual, ¿vale? Entra igual. Simplemente aquí a lo mejor hay que tener cuidado de abrirla un poco más o un poco menos, porque luego ahí la podemos meter. Pero simplemente con el hecho de haber abierto esto un pelín, un pelín, ¿vale? Ahí ya encontráis vosotros el punto, hace que esto vaya más duro para que no se salga y no tengáis un disgusto, ¿vale? Importante. Entonces, en el tema de las carcasas. Tenemos diferentes tipos de carcasas y os las he traído, pues, prácticamente casi todas. Esta sería la más habitual. Esto es una carcasa que es la más grande que hay y esto hace que cuando la lances tarde un tiempo en explotar. Esto, según el sitio donde juguéis, puede tener cosas buenas o cosas no tan buenas. ¿Cómo cosas buenas? Bueno, básicamente, el hecho de que tarde más en explotar te permite que al lanzarla no explosione enseguida, según donde la lancemos, y nadie se pone eliminado porque ha explotado a medio camino. Por otro lado, puede ser que al lanzarla la gente la vea, no explosione y se vaya. Y en el peor de los casos que esto no se puede hacer, ¿vale? Porque lo he visto hacer y no se puede, y en algunos briefings lo dicen y en otros no, es que no se pueden ni devolver las granadas, porque además esta si la devolvéis con la mano os vais a llevar un susto, y tampoco se pueden chutar. No chutéis las granadas de la gente, mamones. He visto gente chutar granadas. Como yo vea a alguien chutar mi granada, se la come, ya os lo digo. O sea, no chutéis las granadas. O sea, no son vuestras. Hay gente que la chuta, le pega una patada a las granadas. Esto no se hace, por favor. Entonces, no chutéis las granadas. Y esto es lo que puede suceder con esta carcasa grande. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay otras carcasas. Por ejemplo, hay esta carcasa. Esta carcasa es más chiquita, fijaros. Es más pequeña y además tiene aquí una apertura. Esta granada, bueno, esta carcasa, me gusta y no me gusta. Por dos motivos. Es más blanda y tiene esta apertura. Esta es una granada que normalmente enseñaban que puedes meter bolas, que puedes meter polvo. Yo el tema de meterle polvos de talco, meterle bolas, es que no lo veo. Ya con el simple hecho del ruido que hace, ya la gente se da por eliminada. Y es un poco tontería. Además, si os pasáis de meter bolas, es peor. Es contraproducente, ¿vale? Entonces, porque tiene menos espacio, explotantes y demás. Entonces, esta explota más rápido. Por lo tanto, en los campos que juguéis, vais a saber si necesitáis, si vosotros realmente necesitáis que explote más rápido o no. Esta sí que cuando la lance, posiblemente no les dé tiempo de escapar sin ir de huir y va a explotar mucho más rápido. Pero que me he encontrado, y esto es algo también importante, os voy a dar hoy un montón de consejos sobre esta granada, que es lo que tira a veces cuando la utilizas durante mucho tiempo. Esta granada es mucho más blandita. Y lo que os puede suceder es que al lanzarla, que incluso en pruebas me ha pasado, es que explote y desaparezca toda la carcasa y solo se quede la parte del cuello, solo se quede la rosca. Y se quede la rosca integrada aquí. Y dices, vale, ¿ahora cómo desenrosco? Porque normalmente cuando revinta por abajo o por el lado, desenroscas, la sacas, la desechas, no la tiráis en los campos, guardadla en un pouch. Si el campo ha habilitado papeleras, tira papeleras. Dejadla en un sitio que luego, dejadla en el respawn y luego la recogéis y la tiráis a la basura. No dejéis ni los CO2 ni las carcasas en el suelo, en los campos. No seáis guarros. Que también hay muchas carcasas en los campos. Entonces, esta carcasa se desintegra y a lo mejor te queda la rosca. ¿Qué pasa? Si te pasa esto en el campo, es un poco un fastidio. Porque difícilmente la vas a poder sacar. Uno de los trucos, entre otros de los que hay, es coger con un secador, calentáis en esta zona en el plástico, o sea, desmontáis todo el cilindro, o sea, cogeis, ¿vale? Desmontáis directamente el cilindro entero. Y desmontamos todo esto. Una vez desmontado todo esto, esto también se desmonta. Que también nos va a servir para lubricar la junta. Como mantenimiento, esta junta es importante. Es una junta estándar que si se fastidia, la podéis, podéis buscar el recambio en cualquier ferretería, o los chinos, o donde sea. Y eso también hay que mantenerlo lubricado para que no fugue. Echarle aceite de silicón ahí un poquillo y tal. Entonces, esto fijaos que también sale. Y entonces ahí os queda incrustada el tema de la rosca. ¿Qué hacéis? Calentáis con un secador, calentáis, 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 no pasa nada porque esto es metal, no le va a pasar nada. No lo calentéis con esto por si acaso porque hay goma. Entonces calentáis, y una vez que ya está caliente, con unos pequeños alicates de esos de punta fina o lo que sea, o incluso ayudándoos con un destornillador plano, etcétera, conseguiréis que de vueltas porque ya está blandito el plástico y podéis sacarlo. Claro, que te pase esto en el campo posiblemente haga que ya no la puedas volver a utilizar. Entonces, las carcasas estas me molan porque explotan antes y demás, pero también tenemos el inconveniente que puede pasar esto que os comento. Entonces, bueno, al menos que estéis alertados. Y luego hay una que posiblemente sea la que más me guste a mí, tanto físicamente como que explote, que sería la tipo piña, que es esta de aquí, que estéticamente parece una de verdad, explota bastante rápido, es más dura, pero explota bastante rápido porque sigue siendo algo más pequeña, bueno, está ahí, pero explota algo más rápido y estéticamente queda muy chula. Queda chula hasta en plan atrezzo, ¿vale? Y esta no le suele pasar lo que a la otra del tema del cuello. Entonces, bueno, exactamente todas hacen la misma función, pero unas tardan más, unas tardan menos, todas hacen un ruido muy fuerte y, bueno, pues estéticamente esta queda muy, muy chula. Y luego, por último están estas que son más bien para la stick, pero, bueno, también le valen, pero esta sí que creo que explotaría demasiado, demasiado deprisa y no daría tiempo. Lo digo porque algún, alguien vea estas carcas y diga, ostras, qué chula, bueno, creo que directamente ni le cabe, no, esta no le va a caber, directamente ni toca, ¿vale? Pues si acaso alguno ve estas carcasas pequeñas y dice, ostras, mira estas pequeñitas, ¿vale? Ni cabe, o sea que descartado. Como os decía, claro, la granada vale unos 25 euros aproximadamente, es lo que es el sistema este que estáis viendo en mi mano. Pero luego, hay múltiples packs, podéis encontrar el pack de que viene la granada con tres carcasas de estas, con tres carcasas de la otra, con 12 carcasas, con CO2, con carcasas, entonces echad un vistazo porque básicamente os digo que esto vale 25 euros, pero luego, si queréis las carcasas aparte, creo que son unos 22 euros, 25 euros, según el tipo de carcasas, 12 carcasas. Entonces esto es algo que hay que tener en cuenta porque tenemos un consumible por un lado y luego tenemos, no sé, bueno, la he dejado aquí dentro aunque tengo aquí otra, tenemos la botella CO2, entonces tenemos dos consumibles los que vamos a gastar con esta granada. Es posiblemente la granada que a nivel de consumibles sea más cara, pero también es posiblemente a nivel sonoro la más fuerte y la más satisfactoria porque hace un grano estuendo y yo he llegado a ver gente que se da por eliminada solo por el ruido que ni estaban ni siquiera en el radio de 5 metros, pero ya por el ruido se anda por eliminados, por lo tanto, también es algo que le añade un valor a esta granada. Por lo tanto, ahí tenéis muchísimas combinaciones de más carcasas, menos carcasas. Cuando os quedéis sin carcasas vende packs de queréis probar las carcasas porque os hace gracia probar esta, pues hay packs de 3 carcasas con 3 botellines de CO2 que os hace gracia probar esta o queréis tener combinación, pues tenéis ahí diferentes packs directamente en la equipación profesional con todo tipo de carcasas y CO2. Y luego, ¿cómo llevo esto? ¿Cómo lo llevo? Sobre todo con esta carcasa que posiblemente sea la más grande. Bueno, en un Pulse M4 que sea un poquito, bueno, yo tengo estos que son elásticos, siempre me han gustado mucho estos Pulse porque tienen ese juguetito elástico, cabe bien, ¿vale? Cabe bastante bien, la podemos llevar ahí, si meto cualquier otra carcasa, en estos Pulse así, da bastante tregua y a pesar de ser voluminosa, podría prácticamente llevarlas todas en los Pulse. Es voluminoso, pero caber cabe, siempre y cuando sea un poquito elástico. Si son de esos que prácticamente son exclusivos para M4 sin dar mucho lugar a cómo tiene este que tiene este elástico, no os va a caber y vais a tener que buscar otro sistema. Pero si queréis un sistema fácil y bastante económico, pues creo que vale tres euros esta pieza o algo así, ¿vale? Hay esta pieza, es esta pieza que está pensada solo para esas carcasas, por eso no te serviría para otras, ¿vale? Te serviría solo para estas y este sería prácticamente, esto no sé si lo he puesto al revés, ¿vale? Esto sería para poner en el sistema mole, en el chaleco y entonces llevarla ahí o llevarla en el cinturón y entonces en un momento dado sacamos y la lanzamos. Entonces esto, bueno, es un anclaje muy parecido al que sacaron para la quimera, pero pensado para este tipo de granadas, ¿vale? Más chiquitito, más compacto, lo hay en color negro, lo hay en color tan, y bueno, pues quieras que no, podéis utilizarlo directamente, esto yo no sé si lo he puesto bien o va del revés, pero bueno, básicamente para que os hagáis una idea que también está disponible este tipo de anclaje para poderla llevar. Así que nada, pues ya habéis visto un poquito esta granada, creo que tengo alguna jugada si no he borrado el vídeo lanzándola para que lo veáis, si no os pondré algunas tomas para que la veáis en acción, pero simplemente se hincha, explota y cambiamos el CO2, cambiamos la carcasa y a volver a utilizar, no es súper rápida, pero como os he dicho es la más sonora del mercado. Así que nada, si os gusta la granada os dejaré como siempre directamente los enlaces a ISOB y equipación profesional para que podáis clicar y os dejaré pues el gran abanico de todas las combinaciones que tiene para que elijáis la que más os guste. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo que le deis al like como siempre o suscribáis para seguir creciendo y nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!